El coche es tuyo, Luca, con la condición de que te cambies el programa de negocio. Ya dejes de estar jugando a Niverache. No estoy jugando a nada. La oferta no está para siempre, ¿eh? Veníme de audición y después te digo. No estoy jugando. Yo tampoco. ¿Veo a mi papá? ¿Marcelo Colucci? Un boludo. No viene a ningún colegio militar. ¿Crees que te estoy preguntando? Ando dejando hijos por todos lados. ¡Y está ahí! Lo bueno es que no eres el único coluche que me ha dado. A mí me mandó un colegio el más homofóbico que encontró. ¿Cómo pensaste que iba a ponerle a mi mamá en la tráfico? ¿Problemos en casita? Bienvenidas, bienvenidas, que suelen caminar por la misma avenida. Hay tanto elegir. Y tú y yo aquel día coincidí, 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 coincidí. Era tu historia, se cruzó con la mía, tanta gente, tanta gente ahí fuera, y coincidirá aquel día. Cagabón, hombre. Bueno, habló que tiene nombre sucio y gol. ¿Tú me puedes traer un... ¿Todocesito? Sí, 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 ya te lo hago. ¿Ros de azúcar? Sí, sí, traerlo tranquilo. Decime por qué quemaste eso. Hay historias al borde del precipicio. No te vayas a soltar. Eso lo voy a decir, lo hice ni yo. Lo que me parece es mucho más interesante ahora. Hay noches sin sofocos, lágrimas sin princesas ni espejos rotos. Hay revoluciones entre corazones, partidas de dos labios sin peones. Sudores, tentaciones... Un showcito con Jara. ¿Fitas sin flores? ¿Oyes, el test? Una vez quiero ver qué hay detrás de esa noche. Eso es el peor fracaso, eso es amor. Así que tenemos algo. No me confundí como me confundí, señora. ¿Quieres que te cuelgan mi triste hasta hoy? Yo soy temer. Ah, digo, blanque. ¿Qué chingados quieres Jesús? ¿Para él? ¿Para él? ¿Quieres suficiente para él? Coincidí. Toda la vida me han dado la espalda, ¿y? Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Y coincidir aquel día. Era tu historia. Se cruzó con la mía. ¿Eso es? Tanta gente, tanta gente ahí fuera. No era mi padre. Y coincidir aquel día. Se chupa un huevo en la apellido. Lucas, después de eso. No me toques, después de nada. Te das cuenta que me voy. Entiéndeme que era la única puta manera de salvar mi carrera. ¿Qué querías que hiciera? ¿Y los de Nueva York? Sabes que ya te tengo miedo. Lucas, ¿y este es cierto? Uso es un cargo peligroso. Qué tiernito, ¿cómo me cuidas? Yo caigo en tu tienda, Lucas, pendejo. No le madres, cabrón. Vamos los dos juntos. Y esta boca está bastante linda. Gracias. Gracias.